Hola tíos y tías. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy nos encontramos en la casita de campo, mis amigos, y voy a preparar una rica comida que se come en el pueblo. Es camote. Este camote es la raíz del chayote. Esto viene del chayote. Es muy rico. Nosotros aquí lo tenemos y lo vamos a preparar. Yo lo voy a preparar. Esto es una delicia de comida lo que voy a preparar el día de hoy, mis amigos. Aquí tengo más en el tenate. Ya lo voy a sacar. Esto nos sale de la tierra. Esto es la raíz de la guía del chayote. Este tiene tierra todavía porque ya tarde lo estaban sacando. Mi esposo lo sacó junto con mis hijos el día de ayer y el día de hoy yo lo voy a preparar. Tiene tierra pero se tiene que lavar para luego pelarlo. Y así voy a preparar mi rica comida. Los invito a que me acompañen hasta el final de este video, mis amigos. Y les agradezco mucho por acompañarme, por seguirme. Que Dios los tiene de bendiciones. Llévense hasta el final de este video. Aquí mi hija me va a ayudar a lavar los camotes. Ya que estos tienen tierra. Echame agua aquí, hija, por favor. Sí, mamá. Ahí hay agua. Y aquí lo vamos a lavar. Así lo vamos a lavar bien, bien. Para luego pelarlo con el cuchillo. Se limpia con el cuchillo. Ya así se están quedando los camotes. Ya lavaditos, así se ven. Y ya yo ya voy a empezar a pelarlos con el cuchillo. Esto se limpia muy fácil con la punta del cuchillo. Así lo pelamos. Gracias a Dios que ya tengo mi comida. Ya ahorita voy a preparar esta rica comida. Porque esto se da cada año y nosotros lo disfrutamos mucho en familia. Ya que esto viene abajo de la tierra. Están escondidos y cuesta conseguirlo. Cuando nosotros vemos un camotito, nos ponemos muy felices porque ya sabemos que ya va a haber comida. Y sabe bien, sabrosa, esta comida que va a preparar. ¿Sí, verdad, hija? Sí. Muy rica esta comida. Y así es como yo lo estoy pelando para luego preparar mi comida. Junto con ustedes, mis amigos. Les agradezco mucho por acompañarme. Como siempre en el campo, se oye el cantar de los pajaritos. Todo natural. Esto así lo voy a pelar y ya después lo voy a enjuagar para luego ponerlo en la lumbre. Mientras mi mamá va a pelar más, yo voy a empezar a lavar este que ya está pelado. Mientras mi mamá va a pelar más, yo voy a empezar a lavar este que ya está pelando. Y ya la cascarita no lo desperdiciamos porque se lo damos a nuestros pollitos. Ellos, ellos, les encanta comer la cascarita del pomote. Así se están quedando los chats limpiecitos. Igual la chuparrosa ya nos vino a visitar. Vino a chupar las florecitas aquí. Aquí es un lugar muy bonito donde los pajaritos nos vienen a visitar. Ya terminamos de lavar los camotes. Ahora ya lo voy a cortar. Aquí tengo mi cazuela. Ya lo voy a cortar. Así está. Así que vamos a cortar. Así que vamos. Es verdad, sabe muy rico este camote de chavillarte. Sí, bien sabroso. Como ya terminé de cortar el camote, ya lo voy a llevar en la lumbre. Pero primero voy a tostar mi chile guajillo. Aquí ya puse el agua para los chiles. Ya tengo esa agua caliente. Ahora ya voy a poner mi comal para tostar los chiles. Aquí tengo los chiles guajillos ya desvenados. ¡Gracias! Nosotros del diario usamos el comal, la leña, la leña no puede faltar en el pueblo, todas las personas usamos leña. Si no hay leña, no vamos a poder comer, por eso esto es al levantarnos, lo primero que vamos a buscar es la leña para hacer la lumbre y poder preparar la comida. Así se hacen los chilitos, para que haya salsita de chile guajillo para mi comida. Ahorita lo voy a moler, para preparar mi comidita. Nomás que se ablande mi chile, ya lo voy a moler. Yo voy a quitar el comal para ponerme la suela, así se ve mi camote. Ya lo voy a poner en la lumbre, aquí tengo agua, ya se lo voy a echar. Ahorita le voy a echar sal y hojas de aguacate, aquí tengo las hojas de aguacate. Lo voy a enjuagar y ya se lo voy a echar a mi cazuela, porque esta hoja de aguacate le va a dar sabor a mi comida. Lo voy a echar. Lo voy a enjuagar. Y aquí voy a echar las hojas de aguacate. Igual, voy a echar sal. Ahora ya se está hirviendo mi comida. Mientras que esto hierva otro poco, yo ya voy a moler mi chile. Y aquí tengo mi metate ya lavadito. Voy a moler mi chile. Igual ahorita voy a moler mi comida, pimienta, clavo, ajo. Es como se prepara esta comida. Oleré. Y ya está. Ya se nos hace ya. Imaginaos. No. No. Es como se me ha quedado este grosor. ¡Gracias! Ahora ya estoy limpiando los dientes de ajo. Y aquí tengo el comino, pimienta, el clavo y el ajo. Y ya. Ahorita ya voy a terminar de moler mi chile. Lo voy a colar para agregárselo a mi camotito. Esto se tiene que mover para que no se pegue porque esto también se pega. Así se ve. Nosotros así igual también lo comemos así en caldito blanco, nomás así como está. Así nomás lo comemos. Sabe muy rico así. Pero en esta ocasión lo voy a hacer rojo con chile guajillo. Porque también nosotros lo comemos así, puro blanco, con hojas de aguacate, nomás y sal. Y el ajo sabe muy rico. Nomás se le echa su sabor. Y ya es. Una delicia de comida que nosotros comemos. Porque esto cuesta mucho conseguirlo. Pero a veces descargamos sin encontrar nada. Pero ahora gracias a Dios que se consiguió. Como a mi hija ya se le antoja comer, ya le voy a servir. Así. Un poquito de. Camote blanco así. Porque este ya tiene sabor. Ya tiene sal. Y hojas de aguacate. A mi también se me antoja. Y nomás que se enfrié tantito ya vamos a probar este rico caldito de camote de chayote. Ya se me antoja. Si hija. Si. Llévatelo en la mesa hija. Está caliente con cuidado. Si hija. Si hija. Ya aquí en la brasa. Estoy calentando una tortilla para mi hija porque ya tiene hambre. Esta tortilla ya quedó. Es tortilla azul. Mientras que ella ya está disfrutando del caldito. Yo voy a seguir moliéndome. Chile. Ya termine de colar mi. Salsita. Ahora. Voy a agarrar. Unos camotitos. Para molerlo igual que en el. Metate. Para que se espese mi molito. Esto. Esto ya está bien cocidito. Nomás así. Para que. Para que. Quede espesito. El molito de. Camote. De. Chayote. Este. Esto. Nuevamente. se lo voy a agregar. A mi. Camote. Que tengo en. La. Cazuela. 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 quedó mi comida. Así se ve esta comida. Ya quedó. Ahora ya. Este plato va a ser para mi hija. Así quedó esta comida. Y aquí voy a seguir sirviendo más. Esta comida sabe muy rico. Muchas gracias por ver mis videos, por acompañarme hasta el final de mi video. Y a nosotros ya que vamos a disfrutar de esta comida. Ya nomás que se fría tantito porque está muy caliente. Y ahorita lo vamos a comer. Así queda esta. Raíz de chayote. Esta viene de abajo de la tierra. Cuesta conseguirlo. Depende de la suerte. Y ahora gracias a Dios que ya así quedó esta rica comida. Es una delicia de escamote mis amigos. Es una delicia de escamote de chayote. Gracias. 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 Gracias por ver nuestros videos. Suscribanse, comenten y compartan. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y es otra más de la cocina de Chabelita MX. Saludos. Y hasta la próxima. Nosotros aquí vamos a seguir disfrutando de este raíz de chayote.